Yo me fie de la verdad y la verdad a mi me engaño Cuando la verdad me engaña de quien me viaja yo Y el mundo es mentira, y el mundo es una mentira Cuanto quisiera hasta ver, pa' comer lo que otro tira La pasión flamenca, no la puede comprender, quien no la experimenta Con nosotros, si te gusta el flamenco, esto es tu radio Lacho Flamenco